¡Hola! ¿Qué tal? Hoy viajaremos en esta micro un recorrido super expreso de Transantiago y también en un bus único en Chile no hay ningún bus de este modelo, aparte de este hacer este vídeo tuvo una enorme cuota de aventura y atletismo más encima correr con mascarilla, tuve que correr desde el metro Santa Ana para subirme salí del tren de línea 5 y en 3 minutos, 5 minutos estaba acá arriba hace tiempo que no corría tanto lo importante y lo emocionante es poder pillar este trébol de 4 hojas por dentro el bus se parece mucho a otros buses que hay en la ciudad pero quienes conocemos de modelos de micro, de las carrocerías sabemos que es un bus bastante especial y tiene algo de cariño tiene una historia, en este caso este bus fue uno de los gatillantes que creara la sección ando en micro con el formato que tiene y después de eso también derivó en la serie ando en bus aunque eso fue hace unos dos años atrás, fue el 2018 como pasa el tiempo, en dos años he publicado muchas muchas cosas y he vivido estos años de forma muy intensa este episodio como todos es presentado por mis libros corte de cinta, los héroes del tiempo, bendita elegancia, iris en sonido de las caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros, no están en librerías puedes escribirme por correo para coordinar tus compras hoy viajaremos en el 217 Expreso desde Metro Santa Ana a San Bernardo el mismo trayecto que hice en este bus en 2018 son unos 24 kilómetros, donde gran parte de la ruta la hacemos en la autopista central este recorrido funciona solamente en horarios punta pasa cerca de las estaciones Lo Blanco y Maestranza del tren Metro Tren Nos venía siguiendo el bus en Transap, fue un día muy agotador estuve en muchas comunas, mandé algunos libros por encomienda me venía a la casa en el metro y por esas casualidades de la vida me entretenía mirando dónde estaban algunos buses de la aplicación justo ahí está pasando uno de los nuevos buses Marco Polo del 201 Expreso fabricados en Colombia por Super Polo les contaba que estaba siguiendo el bus, dio la casualidad que este bus estaba retornando desde San Bernardo a Santiago y yo estaba en Maipú, en el metro yendo hacia el centro al principio, claro, fue como un deseo, curiosidad, como saber a dónde estaba pero a medida que pasaba las estaciones íbamos en paralelo y la posibilidad de cruzarme con el bus cada vez era más real, así que tuve que decidir si seguía en el metro rumbo a mi casa o me bajaba y trataba de intentar pillarlo, que era algo que podía suceder o podía no suceder de hacerlo tendría que correr porque era un corto lapso de tiempo, estábamos muy muy injustos y de hecho así fue, así fue llegué a Santa Ana en línea 5, traté de combinar rápido pero la gente camina lento y me costaba mucho pasarlos una vez que pasé a la gente me fui directo al sector de línea 2, salí por la salida de calle compañía yo salí de la estación, crucé con luz verde, veo hacia adelante y el bus ya estaba llegando al paradero estaba mirando, generalmente yo llego con tiempo, grabo un poco de los espacios, del contexto, de la estación de metro en este caso, pero aquí no, aquí llegué nomás al paradero y me subí al bus al tiro alcancé a quedarme en la fila, alcanzar un asiento y sería pero eso también tiene su cuota de entretención, de emoción, fue divertido, siempre entretenido este tipo de aventuras, son este tipo de aventuras las que motivan esta serie las que le dan vida y lo hacen algo digno de contar uno que también como pasajero está acostumbrado a correr para alcanzar la micro en el paradero generalmente es para no llegar tarde, pero en este caso era para andar y documentar este bus especial sobre el recorrido que estamos haciendo, el bus inicia su ruta en Metro Santa Ana esto es en el centro de Santiago, junto a la carretera Panamericana en un sector donde hay muchos edificios residenciales y también la puerta de entrada del centro cívico muchas organizaciones públicas, algunas empresas yo mismo por años y años caminé por estas calles porque la universidad estaba cerca, yo estudié en esta zona a pesar de eso no veía mucho este bus, en los primeros años de servicio este bus solamente trabajaba en horario punta, nada más salía a trabajar en la mañana, descansaba a mediodía, a la tarde y en hora punta tarde volvía a salir debe ser uno de los buses de su bus con menos kilometraje y por lo mismo también se mantiene muy bien y tiene su cuota de leyenda de mitos urbanos de Pokémon legendario en estos primeros días de 2021 el bus se puede ver trabajando en los recorridos 201 Expreso, 203 Expreso, ese va por avenida Santa Rosa y este recorrido 217 Expreso está asignado al terminal San José que está en San Bernardo lleva toda su vida útil trabajando ahí y en años anteriores el bus se podía ver en el 201 y el recorrido 218 Expreso que ya no existe para entender un poco el contexto mientras andamos por la autopista central, la carretera Panamericana en el sistema de transporte público de Santiago hay recorridos que tienen solo números otros que tienen una letra y un número y otros que tienen números y después viene una letra es un poco enredado los recorridos que solamente tienen número suelen ser recorridos llamados troncales atravesan varias comunas y sectores alejados y usan las avenidas principales generalmente, no siempre ahora los recorridos locales tienen una letra y un número D03, E04, F29, etc. todos esos son servicios locales y hay algunos recorridos que tienen lo que se llaman variantes ya recorridos cortos, expresos, nocturnos esos recorridos tienen una letra LAM entonces el 217 E es un recorrido expreso y por eso tiene esa nomenclatura en los primeros meses de Transantiago estamos hablando de 2007 el metro y las micros no daban abasto con la demanda de público que había en el vídeo de la historia de las líneas de metro les conté un poco cómo funcionan los flujos de transporte acá en Santiago pensando en esos flujos de gente que vive en la periferia y va a trabajar o estudiar en el centro y en la zona oriente se crearon estos recorridos llamados super-expresos que van por autopista al principio se arrendaron buses interurbanos para hacer estas rutas y ya después se pusieron micros normales como este bus San Bernardo tenía dos recorridos 217 E a Metro Santana que es el que estamos haciendo y 218 E que iba a Quinta Normal y este último lo eliminaron cuando se inauguró el Tren Metro Tren Nos fue una muerte natural porque toda la gente se subió al tren y el bus quedó vacío eso fue básicamente lo que pasó este recorrido sí sobrevivió al tren y todavía sigue funcionando bastante bien las diferencias de desplazamientos son grandes San Bernardo es una comuna que está al límite del área metropolitana de hecho pertenece a otra provincia y es como una ciudad aparte lo vamos a ver cuando lleguen este bus se demora cerca de una hora podría ser menos pero en este horario suele haber taco en la autopista nosotros le decimos taco a los atochamientos y el tren que sale desde Estación Central que espero poder mostrarlo alguna vez en otro episodio hace el trayecto en unos 20 minutos entonces literalmente toda la gente se va en el tren trata de llegar rápido y lo que vemos aquí es que las personas que usan esta micro, el 217E en muchos casos también podrían ocupar el tren pero prefieren el bus porque va más vacío te vas sentado, te vas relajado estos recorridos super expresos han sido una de las mejores creaciones en Transantiago son rutas que se hacen rápidas que las personas sagradamente toman todos los días y que tienen un gran impacto en la calidad de vida uno asocia al transporte público y la hora apunta a un servicio caótico pero en este bus creo yo que todos vamos relajados todo es relajo salvo por el conductor que tiene que lidiar con los autos y el taco pero acá la gente descansa estas micro son un respiro en la rutina yo también por momentos me pegué mis pestañazos unas minisiestas y ahora también vamos pasando arriba de la línea del tren y se ven los sectores industriales de San Bernardo lugares donde hay muchos containers o contenedores es un puerto pero en ciudad de tierra sin el mar, sin barcos, pero es un puerto, es todo un puerto ya entramos en la comuna de San Bernardo generalmente no hay tanto auto pero como dieron el permiso de vacaciones y solamente puedes viajar en día de semana prácticamente todos los días se sienten como un día viernes en cuanto al tránsito en la carretera se puede ver uno de los buses del 201A Expreso capaz que sea el mismo bus que nos pasó al inicio todas estas zonas cercanas a la carretera en San Bernardo corresponden a sectores industriales hay muchas empresas en eso se puede considerar un recorrido relativamente dinámico porque no solo trae gente desde el centro a la periferia hasta ahora sino que también le sirve a las personas que trabajan en la zona y se mueven hacia otros sectores de la comuna en cualquier caso, por la lógica que tienen estos recorridos a medida que vayamos avanzando el bus irá quedando vacío, no es que vaya a subir más gente ¡Gracias! 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 estos vídeos y esta ficha es presentada por mis libros Corte de cinta, lo será del tiempo, bendita elegancia e iris en sonido de las caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros no están en librerías, solamente los vendo yo este bus corresponde a la tercera generación de Cayo Milenium hoy en día se comercializa la cuarta el chasis es Volvo V290RLE, norma Euro 5, transmisión automática Void el bus fue inscrito en mayo de 2015 y ocupa el número 7580 en la empresa Subus por dentro el bus es bastante espacioso tiene capacidad para llevar 30 personas sentadas hay 29 asientos normales y hay un asiento que es ancho si bien el asiento no tiene acolchado es un asiento ergonómico es bastante cómodo, en eso el bus hace que el viaje sea agradable como buen bus Biportal o B2P tiene puertas a ambos lados las puertas del lado izquierdo se trajeron para corredores BRT como el caso de avenida Independencia es el único que tiene apertura de puertas por ese lado aunque este bus no anda en ese recorrido las diferencias entre el bus Cayo Milenium y el Cayo Mondego que es el modelo que se suele ver más habitualmente acá en Chile son más que nada estéticas el Cayo Mondego suele ser más cuadrado las líneas de las ventanas son cuadradas todo es cuadrado, ángulos rectos en cambio el bus Cayo Milenium tiene una cara frontal más curva y en las líneas de los costados si bien las ventanas son rectangulares, cuadradas las líneas de diseño también son más curvas esa es prácticamente la diferencia, es un tema de estilo el bus Milenium ha cambiado mucho de generación en generación nosotros no tuvimos el Milenium 1 sé que se expuso en una feria pero no se comercializó aquí en Argentina sí hubo de estos buses le tomé alguna vez una foto a un bus de plaza el bus Milenium 2 también llegó para una feria de transporte ese sí lo compraron, hubo solamente un bus en Chile trabajó en la empresa Redbus ese bus lo mostré en otro episodio de Ando en Micro hoy está fuera de servicio es lamentable porque era muy bonito era un bus también querido por la gente que le gustan los buses el bus Milenium 3 es el bus de este vídeo también, solamente un bus, está en su bus ha tenido una vida laboral bastante tranquila y el bus Milenium 4 no existe en Chile pero es muy parecido al bus Mondego en México existe ese mismo bus pero con el nombre de Caiba Access visualmente es un bus muy bonito y también existe una versión BRT pero es bastante diferente este episodio de Ando en Micro les decía que tenía tercera relación con el nacimiento de Acerio tanto de Ando en Micro como de Ando en Bus en abril de 2018 fui a conocer este bus en el 217 Expreso, fui al paradero, lo esperé lo fui monitoreando con las aplicaciones del celular e hice el viaje completo, ida y vuelta grabé el bus por fuera, grabé el bus por dentro tomé muchas fotos para hacer la ficha técnica que tengo en el sitio web mío pero en ese tiempo no grababa como si fuera una serie ni tampoco hacía narraciones con voz, no había un guión entonces publiqué esos vídeos pero no tuvieron tanto impacto y capaz que ni siquiera se acuerden de ella y fue un día entretenido pude conversar con su conductor de ese día, Andrés un venezolano muy simpático él me ayudó a que le tomara fotos al bus por todos lados conversamos de la vida y con eso me dieron ganas de compartir todas esas aventuras que suceden cuando yo ando en Micro compartir y transmitir también esa pasión, esa alegría que algo tan cotidiano como andar en Micro tenga tanta magia ahí viene una foto de Andrés nunca más nos hemos visto, fue la única vez pero ojalá que vea el vídeo y también sea algo grato para él porque sea un bonito momento para el día 7 de enero como para que se hagan una idea registré todos los buses que estaban trabajando en la tarde a través de Transap había seis buses trabajando estaba este bus hay dos buses en marcopolo Gran Viale B2P y tres buses en marcopolo Gran Viale de 12 metros ya eso es lo que estaba trabajando en ese día después de la Panamericana el bus no alcanza a acariciar la brisa con el aroma de los viñedos porque toma la avenida Los Blancos nos metemos de lleno en la parte urbana de San Bernardo en sectores residenciales les conozco por qué se llama así la calle pero es una avenida bastante larga llega hasta Santa Rosa y en la comuna de La Pintana hay unos terminales de micros de Subús y Bule en esta calle ahí se ve el detalle de los asientos de este bus es plástico pero tiene una textura más dura es antidelizante y aunque quizás no le parezca es bastante cómodo yo recuerdo que cuando empezaron a llegar estos buses con este tipo de asientos especialmente la 516 los prefería y me iba en la micro solamente por eso porque el asiento era cómodo esperaba estos buses para irme de ellos un poco más allá no lo veremos porque no se alcanza a ver por el ángulo pero en la esquina con avenida América nosotros doblamos se ve también un bus del 217 Expreso yendo hacia el centro y lo que no se ve es que si uno sigue caminando por avenida Los Blancos puede llegar a la estación de metrotren NOS que tiene el mismo nombre son tres cuadras, cuatro cuadras una cosa así en el caso de avenida América todos estos recorridos super expresos salvo algunas excepciones tienen paradas diferidas y muy específicas no es que paren en todas las calles eso ayuda a que circule más rápido y puedan ofrecer un trayecto más expedito por esta zona están los barrios de Texas de Chena San Bernardo del Norte entre otros pero el bus solamente para en un par de paraderos no es que tenga tantas paradas por acá no sé si ya pasa o es también una percepción mía que está errada pero al ver estas calles estas casas como que siento que es otra ciudad San Bernardo en esencia es otra ciudad con el tiempo y el avance de Santiago ambas terminaron uniéndose y forma parte del área metropolitana pero inicialmente San Bernardo era una ciudad distinta con una historia distinta y también conserva parte de ese aire más rural aunque la vida que se vive ahí por lo que me han contado es meramente urbana algo que también ocurre con un puente alto una distancia similar San Bernardo es la sexta comuna más poblada de Chile son más de 300.000 habitantes en algún momento además de ser una villa un pueblo rural también fue un lugar de veraneo de la aristocracia tenían casas grandes bueno, hay que pensar que no había carreteras sino que la gente andaba a caballo entonces viajar desde Santiago a San Bernardo era un trayecto largo y acá la gente tomaba vacaciones o sea, era el veraneo venían por el verano a quedarse en San Bernardo a descansar tenían su casa y todo eso estamos entrando en lo que es la avenida Colón que tiene un parque en medio de ambas calzadas eso significa que entramos al centro de la comuna de San Bernardo los buses articulados nuevos que se ven corresponden al recorrido 201 expreso que espero poder mostrarse yo en otra ocasión ya grabé el episodio pero no he tenido tiempo de evitar nada he tenido mucho trabajo en este verano gracias a Dios para que no retrocedan como curiosidad les comento que el bus rojo que va adelante es el mismo bus que nos pasó al inicio el ZRD92 cuando el bus de nosotros estaba parado esperando más pasajeros es decir a pesar de ser rutas diferentes los tiempos de viaje de ambos recorridos son similares en calle Colón estamos poco tiempo porque el bus dobla hacia el sur y toma calle Urmeneta no vamos a ver la plaza de San Bernardo pero sí vamos a pasar cerca en los paraderos de la zona igual vamos a ver público esperando pero hay gente que está esperando algún bus local para llegar a su casa San Bernardo es parte de la zona G entonces acá todos los recorridos de buses locales tienen la letra G todos son de color azul y operados por su bus por acá se ve un juzgado y el centro de la comuna combina sectores comerciales con casas residenciales el bus no usa la avenida Covadonga pero dentro de lo que leí por esa calle hay varias casas antiguas de esta época en que la gente rica venía de vacaciones y eran sus casas de verano yo reconozco que no conozco tanto San Bernardo no he estado tantas veces pero si son del sector pueden aprovechar de compartir lo que saben en los comentarios así todos aprendemos por supuesto también te invito a que te suscribas yo acá comparto mis bitácoras de viaje algunas aventuras urbanas como esta a veces son viajes a otras ciudades o países hay análisis reportaje de transporte aparte de lo que voy produciendo de mis libros porque soy escritor así que si te gusta lo que hago amarás mis libros y también te van a gustar los otros videos eso es lo más probable te lo aseguro ya nos queda poco del recorrido como ven el bus está casi vacío siempre es un placer andar en una micro de esta manera relajado cómodo el bus no tiene aire acondicionado pero como el bus va rápido y anda con ventanas abiertas le entra aire y es fresco además de poder ir mirando viendo barrios nuevos cosas nuevas al ir haciendo esta serie al documentar al grabar al editar creo que con mayor razón es una bonita forma de conocer Santiago de conocer cualquier ciudad no estoy diciendo nada nuevo yo creo que varias personas usan los buses urbanos para conocer para relajarse para mirar otras cosas hay personas que tienen como un panorama tomar una micro me refiero en familia o cuando uno necesita pensar, reflexionar qué sé yo tomar un bus quien es el que habitualmente usas corta la rutina la rompe y estos videos son un corte de rutina es salir a disfrutar un rato la micro es una excusa pero yo creo que todos acá estamos buscando un momento grato y de relajo ahora vamos en la calle 1 de mayo el famoso día del trabajador San Bernardo también tuvo un gran y glorioso pasado ferroviario donde está la estación Maestranza que pasaremos en un rato estuvo la mayor Maestranza de todo Sudamérica era enorme mucha gente trabajaba ahí fue la época de oro de los trenes de Chile hoy casi no queda nada de eso salvo las historias y un par de estructuras y algunas casas de esta avenida forman parte del barrio de los obreros de la Maestranza son casas que se construyeron para los obreros que trabajaron ahí estamos justo por doblar avenida Portales el bus circulará en paralelo a los trenes de Metro Trenos de hecho la estación Maestranza es una de las paradas principales de este bus espero que les haya gustado el trayecto todavía nos quedan cosas por ver pero ya el viaje al micro está acabando la avenida Portales me parece muy bonita tiene muchos árboles las casas son bonitas se ven las micros y tiene ese aire rural todavía como que estás o te sientes como en el campo por lo menos esa es la sensación que me da a mí en el bus quedamos pocas personas poquitas yo me fui hacia adelante para grabar un último extracto del interior del bus aunque ya lo vi en el layout y saben cómo es la distribución de los espacios me bajé en la última parada el bus se fue y ahora tenía que ver cómo resolver la otra pregunta ¿cómo vuelvo a la casa? es horario de verano y se ve temprano pero en realidad no es tan temprano el viaje en bus me gustó fue entretenido poder hacer de nuevo este viaje y poder ver este bus fue algo que resultó muy improvisado por cómo se dio muy agradecido también de su sintonía también de Dios porque todo resultó bien recuerden que pueden suscribirse comentar y compartir yo esperé una micro la G02 pero eso no lo grabé y en ese bus me moví a una de las estaciones del tren metrotren NOS específicamente a 5 Pinos y en el tren que es el tren urbano que conecta San Bernardo con Santiago en tiempo récord les puedo mostrar un poquito de mi viaje de vuelta pero ahí ya me voy silencioso así que espero que disfruten ahora sí que me despido muchas bendiciones que estén muy bien chau 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 que estén bien que estén bien que estén bien precaución con el cierre de puerta chau 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 Gracias por ver el video.